Introduciendo un cuchillo fino en los dos laterales, realizamos una ligera palanca y podemos hacer saltar los dos laterales del pico del oro, los dos enganches que lleva internamente. Por lo tanto, primero desengancharemos uno y después, haciendo palanca en el otro lado, desenganchamos el otro. Ojo, para insertar el pico del oro, éste tiene posición. Debemos insertarlo primero de la parte inferior, ya que tiene un reborde, y engancharlo hacia la parte superior, realizando posteriormente el clic.